A Daddy Yankee les voy a contar una historia, resulta que cuando yo lo conoce me quedé alrededor de unos 15 minutos mirándolo así Y en realidad estaba super enamorada, yo le dije, ay perdón que yo te mire así, Daddy Yankee es Daddy Yankee Karol G y Daddy Yankee sorprendieron al mundo cuando anunciaron públicamente que estaban saliendo La noticia de su relación romántica se propagó rápidamente y se convirtió en el tema de conversación en el mundo del entretenimiento Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él, me encantó Lo que parecía ser una simple relación profesional se convirtió en algo más profundo Durante la grabación de uno de sus videoclicks más recientes, los dos artistas se encontraron compartiendo momentos especiales y una conexión más allá de la música O sea, en realidad desde la entrada me envolvió en el proyecto porque tenía las mejores intenciones, me encantó la canción, nos conocimos grabando el video Y desde que nosotros conocimos hicimos click, conocí su persona, conocí quién es Lo más brutal de todo fue que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente Y de verdad todo lo que planeamos ha pasado Los rumores comenzaron a circular pero Karol G y Daddy Yankee decidieron mantener su relación en privado en un principio Sin embargo, a medida que su amor crecía sintieron la necesidad de compartirlo con el mundo entero Ambos se habían enfrentado a relaciones anteriores que habían llegado a su fin y encontraron en su vínculo una segunda oportunidad para el amor Recordemos que Daddy Yankee había estado casado durante muchos años Tomó la valiente decisión de separarse de su esposa para explorar esta nueva relación con Karol G La pareja se mudó a una casa juntos y comenzaron a construir su vida como pareja El motivo detrás de la separación de Daddy Yankee con su esposa fue que deseaba una nueva oportunidad con una persona más joven Y que compartiera su estilo de vida La elección de Karol G como su compañera se basó en la conexión especial que habían desarrollado Y la compatibilidad que encontraron en sus intereses y sueños Si quieres que relate y reflexione sobre tu artista favorito o responda dudas o comentarios Puedes volverte miembro del canal Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos Además que estarás apoyando inmensamente el canal Muchas gracias por tu apoyo Nos vemos en un próximo video Adiós